La Contrahistoria Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva Es uno de los palacios más bellos del mundo y constituye sin duda alguna la cumbre de la arquitectura andalusí. Se trata de la Alhambra, un conjunto palaciego levantado por orden de los emirés nazaríes de Granada entre los siglos XIII y XV. Su nombre puede traducirse como la Fortaleza Roja y está ubicada sobre un cerro, la colina de la Sabica, desde el que se controla el valle del río Genil. A sus pies discurre otro río, el Darro, y la propia ciudad de Granada. Esto da a la Alhambra el privilegio de ver y ser vista. Desde las Torres de la Alhambra se puede disfrutar de unas vistas excepcionales y, a su vez, su inconfundible perfil contra las nieves de Sierra Nevada es visible desde buena parte de Granada y sus alrededores. La razón por la que los nazaríes se retiraron a Granada hay que ir a buscarla a la última fase de la Reconquista, cuando los cristianos se apoderaron del valle del Guadalquivir y de la costa levantina a mediados del siglo XIII. Cayeron, en un espacio de tiempo muy corto, taifas importantes como la de Sevilla, la de Badajoz, la de Valencia, la de Murcia, la de Jaén y, por supuesto, la de Córdoba, ciudad que había servido de capital del califato siglos antes. Eso privó a los musulmanes del centro neurálgico de su poder en la península. Los que resistieron al empuje cristiano se refugiaron tras las cordilleras béticas y fundaron un pequeño, próspero y bien resguardado emirato cuya cabeza se encontraba en la ciudad de Granada. Fue ahí donde, sobre un castillo ya existente, los emires decidieron levantar una ciudad de la fortificada en la que los sucesivos monarcas fueron construyendo sus palacios en diferentes fases. La fortaleza original data del siglo XIII, pero no sería hasta un siglo después cuando la Alhambra fue tomando forma y convirtiéndose en una ciudad dentro de otra ciudad. Un lugar concebido por el poder para ejercer el poder tras sus muros. A dos emires del siglo XIV, Yusuf I, que reinó entre 1333 y 1354, y su hijo Mohammed Quinton, que hizo lo propio entre 1354 y 1391, les debemos la mayor parte del complejo que ha llegado hasta nosotros. Fue en esa época cuando se construyeron los palacios de Comares y de los Leones, con sus respectivos patios, que hoy conforman la que posiblemente sea la representación más icónica de todo el conjunto. Junto a los palacios, los emires levantaron también una villa jardinada, el Generalife, más allá de las murallas de la Alhambra, que servía de finca de recreo y huerto. Para regar estos jardines y dar de beber a los palacios, encargaron la construcción de un acueducto, la acequia real, que partía del curso alto del río Darro e iba a morir al corazón de la ciudadela. Ese viaje de agua fue el que hizo posible que existiese y prosperase la Alhambra durante siglos. Tras la conquista cristiana de la ciudad, ya en 1492, la Alhambra no se abandonó. Fue ocupada por los reyes católicos, cuyos restos reposan en la misma Granada, y por su nieto Carlos I, que mandó construir su propio palacio en la Alhambra. Se levantó también un convento, el de San Francisco, y una iglesia, la de la Encarnación. En pocos lugares del mundo se concentra tanta belleza en tan poco espacio como en la Alhambra de Granada. Algo así se merecía su propia contrahistoria, y esa misma es la que vamos a hacer hoy con una vieja amiga del programa, Carmen Vallecillo López, que ya nos acompañó hace unos meses en un capítulo que dedicamos a la Granada de los Nazaríes. Carmen es granadina e historiadora del arte. No se me ocurre nadie mejor para descubrirnos los secretos de esta joya única en el mundo que es la Alhambra. Me han pedido los contrascuchas, unos cuantos contrascuchas, que ahora que nos hemos puesto Alberto Garín y yo a hacer palacios, no a construirlos obviamente, pero sí a hablar de ellos, hicimos el Palacio de Versalles, hace no mucho, luego posteriormente menos tiempo hicimos el Palacio del Buen Retiro, y hace pues nada, apenas un mes estuvimos juntos en el Palacio de la Granja de San Ildefonso, en Segovia. Eso sí, ahí no hicimos contrahistoria, aunque prometemos hacerla. Lo que hicimos fue un vídeo que tenéis en mi canal de YouTube. Bien, pues ya que nos hayamos metido con esto de los palacios, y en España tenemos un montón de palacios, algunos contrascuchas, de Granada, y sobre todo de fuera de Granada, porque la Alhambra es un palacio, es mucho más que un palacio, por supuesto, pero vamos a simplificarlo en palacio, es un palacio al que cualquiera que lo visite, incluso verlo en fotografía enamora en el acto, no digamos ya si uno entra dentro o lo puede ver desde el Albaicín, pues me han pedido que haga un programa específico, una contrahistoria dedicada en exclusiva a la Alhambra. Había pensado en Alberto, pero claro, es que tenemos una colaboradora granadina en la contrahistoria que es Carmen Vallecillo. A Carmen la tuvimos en el programa hace unos meses, fue en noviembre de 2021, si mal no recuerdo, hablando también de Granada, más concretamente del Emirato Nazarí. Fue un programa que dedicamos a esos dos siglos de historia, que duró dos siglos y pico de historia, que duró aquel Emirato, y la verdad es que a mí me gustó mucho. Yo conocí a Carmen el año pasado, cuando fui a firmar libros a la Feria del Libro de Sevilla, aparte de caerme muy bien, me pareció una persona muy ilustrada. Ella es historiadora del arte y está haciendo el doctorado en estos momentos en Sevilla, es decir, muy lejos de su Granada. Bien, pues hecha la presentación correspondiente, tengo al otro lado del teléfono, ella está en Sevilla, no en Granada, pero ella es en Granadina y lo apreciaréis, para el que no escuchó el programa de los Nazaríes, en el acto, solo con escuchar su acento, que por cierto, es precioso. Muy buenas Carmen, ¿cómo estás? Hola Fernando, muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, solo faltaba, solo faltaba. Los colaboradores a la Contrahistoria vuelven una y otra vez, porque no sé qué tengo yo mano para los colaboradores, pero cuando escojo uno, la verdad es que suele ser bastante bueno, como es tu caso. Bien, tú eres Granadina y entiendo que los granadinos tendréis una relación especial con la Alhambra. Vamos, la tenemos todos los españoles como para que no la tengan los que la tienen enfrente, vamos. Sí, de hecho, bueno, nada más que desde el colegio, la estamos visitando, la visitamos en el colegio, en el instituto y ya luego yo, pues posteriormente en la facultad la visité bastantes veces, desde bastantes aspectos y bueno, la conocemos por lo general bastante bien. La Alhambra además no es un monumento fácil de conocer, no basta un día, se necesita mucho más tiempo si se quiere conocer la Alhambra a fondo. Yo como no soy granadino y claro, cada vez que quiero ver la Alhambra tengo que ir hasta Granada, pues cuando voy para allá procuro visitar una parte y conocerla más a fondo. Evidentemente, como tengo ya muchos años, pues he ido un montón de veces. En mi viaje de fin de curso de octavo de enseñanza general básica, cuando aquello existía, nos llevaron de viaje a Andalucía y recuerdo que la Alhambra, que era la primera vez que la veía en mi vida, me dejó completamente impresionado. La Alhambra y el Generalife. Fui además en el mes de mayo, que es un mes muy bueno para visitar en general el sur de España, porque todavía no han llegado los calores inclementes del verano. Aunque eso sí, Granada tiene un clima algo más fresco que otras partes de Andalucía y quedé prendado por aquello de la Alhambra. Traté de volver años ya más tarde, cuando era más mayor y podía tomar el tren y bajarme hasta Andalucía. Y desde entonces he ido en varias ocasiones y en todas la Alhambra ha tenido una sorpresa que no conocía, que no había conseguido ver, le he dado la vuelta, he estado pues allá donde te dejan entrar. Hay incluso un parador en el antiguo convento de San Francisco. Lo que pasa es que es un poquito caro. Cuando sea rico, pues ya trataré de dormir en ese parador. Entre tanto, pues me tengo que conformar con verlo desde fuera. Bien, la Alhambra, Carmen, es mucho más que un palacio, como decía antes. Es un edificio, bueno, es un conjunto de edificios, un monumento francamente complejo, que no te basta ni siquiera con un mapa, para entenderlo. El mapa, es más, tiene tal complejidad que hasta telías, cuando te dan el mapita ese en las taquillas de acceso. Sí, es bastante complejo y también, bueno, eso se debe a las fases constructivas y a las posteriores remodelaciones, ¿no? Y también, pues bueno, todas las intervenciones y restauraciones que se han ido haciendo a lo largo del tiempo. Incluso dentro de lo que es la propia dinastía nazarí, se fueron reconstruyendo, remodelando, mejorando todos los edificios. La Alhambra consta de varios elementos. Cuando entramos, pensamos, o hay gente que piensa, cuando yo llegué por primera edad con 14 años también pensé que era un palacio y ya está. Son muchos palacios, tiene además palacios de distintas épocas, tiene además una ciudadela, tiene unos jardines, que no están propiamente dentro de la fortaleza de la Alhambra, pero no muy lejos, vamos, que se puede ir andando. Están en la colina de al lado y tiene además un convento, una iglesia, en fin, que se fueron construyendo en esa colina, la colina de la Sabica. Durante siglos se estuvieron construyendo un montón de cosas. Vamos, que en cierta medida es un castillo original al que se le van añadiendo cosas durante un montón de siglos. Sí, de hecho, las primeras construcciones, propiamente podríamos decir que es arquitectura militar y se encontraría en lo que hoy conocemos como la Alcazaba, en ese momento también Alcazaba, y según las crónicas del año 1889, ahí habría un asentamiento militar. Incluso en memoria del último rey cirí, también se habla de esta Alcazaba como un refugio, y ya pues sería en el año 1238 con Mohamed I, cuando se construye lo que ya hoy conocemos como Alcazaba, y que bueno, posteriormente se irán añadiendo también torres y remodelando. Pero bueno, el inicio dentro de la dinastía de Mazarí comenzaría con él, pero previamente ya teníamos ahí construcción militar. La Alcazaba es la parte más visible desde fuera, por lo menos, de la Alhambra, cuando se la ve desde la ciudad de Granada, desde el Albeicín o el Sacromonte, y es esas torres macizas de planta cuadrangular de tono rojizo, bueno, ahí lo de torres bermejas, o la torre de la vela, que es la más alta de todas. La Alhambra está, como decía antes, en una colina, esta colina de la Sabica, que tiene, en cierta medida, forma de barco, y en su prueba está esta torre, la torre de la vela, que nos da una idea de que estamos ante una fortaleza, esencialmente, ante un castillo que de primeras, ante el primer vistazo, no parece gran cosa. España está llena de castillos, los hay de todos los tipos y condiciones, y cuando lo ve uno de lejos por primera vez, dice, ah, esto es la Alhambra, pues no parece tanto. A la Alhambra hay que no solo acercarse, sino entrar dentro, porque es donde uno ve que esa alcazaba primitiva empezó a crecer de una manera desmesurada, en todos los aspectos, también artístico, por supuesto, a partir del siglo XIII, que es cuando la Reconquista entra ya en su fase final, y Granada, que era una ciudad que ya existía, era Garnata, la Medina Garnata, que estaba, pues, donde está ahora mismo, pero no tenía gran importancia en tiempos del califato de Córdoba, ni siquiera había sido una taifa de primera categoría, en ese momento se convierte en la capital de la España musulmana, y a partir de ahí es cuando, no solo la propia Granada, sino sobre todo la colina de la Sábica empieza a llenarse de edificios. ¿Por qué escogieron, Carmen, este lugar? Podrían haberselo allí, sobran colinas. ¿Por qué exactamente este? Pues quizás, yo creo, por lo que he estudiado y he leído y demás, es por la conexión que tiene sobre todo con la ciudad. O sea, cuando, por ejemplo, nosotros paseamos por la acera del Darro, tenemos una visión directa con la Alhambra. Entonces, de alguna manera, parece que se establece un diálogo entre los soberanos, la realeza, con la ciudad. De alguna manera, pues la mira, ¿no? Desde esa posición sobre elevada y esa posición privilegiada. Y porque ya también allí, pues, teníamos esta construcción primigenia militar que se va aumentando y que se va reforzando, ¿no? Y que, como tú bien dices, pues desde el exterior simplemente veríamos como una fortaleza que para nada parece que tenga riqueza adentro, ¿no? Y cuando uno, pues, la visita se da cuenta de todo el revestimiento y todo ese arte califal que, de alguna manera, se recupera y se inserta de nuevo en la decoración de todos los palacios nazarí. Pero sí que es cierto que lo primero que vemos es la Alcazaba, que, bueno, pues tiene ese aspecto un tanto austero y que, al final, pues, realmente es una arquitectura militar como tal, ¿no? Y, de hecho, pues, dentro de lo que es el perímetro tendríamos un barrio castrense donde viviría esa ciudadela. Y, bueno, pues un barrio castrense en el que habría unas doce casas. También habría un baño y una gran casa adosada al lado del muro norte en el que se puede ver una alberca. Decir que, bueno, que lo único que nos quedan de estas casas es la planta, que, bueno, cuando uno entra en la Alcazaba, pues, se puede ver perfectamente. Lo que aquí faltaría sería una mezquita, ¿no? Algo que choca, pero no se han encontrado restos de mezquita dentro de lo que sería este barrio castrense, ¿no? Entonces, en teoría, ellos rezarían, pues, al exterior. Ahí vivía gente en la Alcazaba, porque si una de las cosas que llaman la atención cuando uno entra ahí es una ruina. Una ruina no muy distinta a la de una ruina romana. Se ve perfectamente la estructura de habitación de las casas que en aquel momento debían estar ocupadas, pues, seguramente por soldados, ¿no? Por soldados y sus familias, quizá. Pero, vamos, que tenía vida propia esa Alcazaba para que, en el caso de que la ciudad cayese en manos o de los cristianos o de otros reyes moros, pues, pudiesen refugiarse ahí. Es decir, no entregar la fortaleza bajo ningún concepto. El hecho es que fortalezas califales o fortalezas andalusíes hay un montón, especialmente en Andalucía, en Extremadura, pero en ninguna se hizo lo que se hizo en Granada. Es decir, el Reino de Granada tuvo unas peculiaridades que lo hicieron único, que las pudimos ver, algunas de ellas, en el programa que hice con Carmen hace unos meses. Una de ellas es que era pequeño, especialmente si lo comparamos, por ejemplo, con el Reino de Castilla. Pero era, a la vez que pequeño, extraordinariamente rico. Y eso posibilitó que los emires granadinos viviesen poco menos que como pachás. En cierta medida, la colección de palacios, no son varios, algunos incluso han desaparecido, era lo más parecido a los cuentos de las Mil y una Noches. A ti no te lo ha parecido, quizá porque estabas más acostumbrada a verlo, pero a mí me vino a la cabeza la primera vez que lo vi. Bien, pues sí, quizá a mí no me lo parece tanto, porque, como tú bien dices, estamos muy acostumbrados a verla y, sobre todo, pues los que somos de Granada, la hemos visitado muchísimas veces. Y también quizá porque faltaría, pues, no sé, decoración, mobiliario, para, bueno, pues para trasladarnos a ese momento, ¿no? Y verla pues como realmente fue, que aún así no carece de riqueza, pero sí que, bueno, quizá faltaría eso. Los materiales empleados en la Alhambra son luego, a pesar de toda la asuntuosidad que tiene y que debió tener en el pasado, luego son, en cierto modo, muy pobres. Es algo hecho de ladrillo, como para no durar. No es la imagen que tenemos de un gran palacio, qué sé yo, el Palacio Real de Madrid, ¿no? Hecho en granito, de color blanco, para estar ahí eternamente. Esto enlaza un poco con esa idea musulmana de que los monumentos no deben ser eternos. O quizá es que no tenían otra cosa y se tuvieron que hacerla de ladrillo, aunque hubieran preferido hacerla de otra manera. Pero en Al-Ándalus vemos que el arte andalusí tira muchísimo de ladrillo. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso de la Giralda de Sevilla, ¿no? O la Mezquita de Córdoba. Sí, claro, a ver, eso se debe sobre todo a la disponibilidad y también a la facilidad para labrar que tiene el ladrillo. Y, bueno, sí que es cierto que, pues, tanto el ladrillo como la madera o el yeso, que es lo que más se emplea en la alhambra, son materiales que sí que se consideran como pobres, pero también la disponibilidad. Y, aún así, también se utiliza piedra y mármol. La piedra llega de la Sierra de Loja y el mármol, el que conocemos como mármol de Macael, que llega de Almería y sí se utiliza. Lo que pasa es que, claro, la idea que tienen, en principio, los musulmanes es de poca perdurabilidad, porque lo único que es eterno es Dios. Entonces, en realidad, que, pues, yo qué sé, que la alhambra si viniera al bajo, pues, sería quizá el menor de los problemas. Lo primero que se hace en la alhambra es el partal, que no es precisamente lo más conocido. Claro, languidez al lado del patio de los leones o del de los arrayanes, que está en el Palacio de Comares, pero es, curiosamente, cuando uno va para allá y se lo explican, puede ver que una parte del partal se perdió, ya creo que fue en el siglo XVII y XVIII, pero queda algo de aquello, de ese primer palacio. Es cuando empiezan, ya a principios del siglo XIV, los emires ya han consolidado el emirato y empiezan a pensar en construir un palacio ahí en condiciones. Vamos, que tenía viabilidad ese emirato, que no tenían que vivir dentro de una ciudadela. Y este palacio del partal es lo que queda, mejor dicho, porque no queda todo. Se destruye una parte, pues, se ha ido construyendo cosas por encima. Es, digamos, la parte más antigua de la Alhambra. Sí, el partal, lo que se conoce como partal alto, que realmente solamente queda en ruinas, y el generalife serían las dos construcciones más antiguas de la Alhambra. Y, bueno, pues lo que tenemos hoy sería este partal nuevo, que sí que se conserva, que de hecho es lo último que vemos cuando iniciamos la visita por los palacios nazarí, que tiene una gran alberca y a sus lados tiene setos de arrayanes y, bueno, pues es muy característica esa portada de cinco arcos, el central mucho más ancho y alto que los laterales y, bien, pues todo este espacio que mira al albaicín por las ventanas que tiene. Y la torre, la torre de las damas, esta torre cuadrangular que avanza sobre la muralla y que, bueno, pues tiene una sala cuadrangular con la decoración propia de toda la Alhambra, que tendríamos un zócalo alicatado de azulejería y ese sería donde encontramos, pues, decoración de ataurique, o sea, decoración vegetal y floral y también caligrafía ya que, bueno, pues por toda la Alhambra vamos a encontrar caligrafía ya no solamente el lema nazarí que adopta Mohamed I con no hay más vencedor que Allah sino, pues, también versos del Corán y, bueno, versos de poeta. Eso es porque los musulmanes no podían reflejar imágenes, eran iconoclastas y, claro, por eso escribían de que la caligrafía musulmana esté tan desarrollada y sea tan bonita. No, no es exactamente así porque, de hecho, en el partal hay unas viviendas cercanas y allí se han encontrado restos de pintura. Las pinturas están muy deterioradas, son pinturas murales, pero lo que encontramos son escenas de caza. Encontramos jinetes sobre sus caballos, escenas de caza con también escenas de música y de entretenimiento. A ver, lo que está prohibido es la representación de personas dentro de los espacios religiosos, pero en el espacio civil, como en la Alhambra, no está prohibido. De hecho, en la Sala de los Reyes, en el Palacio de los Leones, también encontramos representación de personas. Esto que nos cuenta rompe un poco con la idea comúnmente aceptada de que los musulmanes no dibujaban, vamos, que estaban exclusivamente, se valían de la caligrafía. Y esto nos vendría a decir que, en cierta medida, y además hasta se parece desde el punto de vista arquitectónico, en cierta medida es una continuación de las villas romanas. Si vemos el Palacio del Partal, la verdad es que se da un aire a una villa romana del siglo I, del siglo II, después de Cristo. Sí, porque, bueno, al final es una tradición de arquitectura doméstica, que, pues, una tradición que va viajando por todo el Mediterráneo, que quizá Grecia rompe un poco con la tradición de arquitectura doméstica, pero Roma la recupera y sí que es cierto que el arte islámico, pues, sobre todo el arte hispano-musulmán, lo recupera plenamente. Si nos vamos, por ejemplo, al Generalife, que está al lado de la Alhambra, como he dicho antes, ahí sí encontramos lo que podría perfectamente ser una villa romana con su huerto, sus jardines, sus acequias. Bueno, la acequia real hacen venir de seis o siete kilómetros más arriba, paralelo al Darro, y el caso del, si no existiese la Alhambra, vamos a poner por caso, que nunca la hubieran construido, o que se hubiesen, hubiesen dejado la Alcazaba y luego, posteriormente, el Generalife, tendríamos también una obra notable, porque el Generalife a menudo se tiende a pensar que son solo jardines, pero no, el Generalife tiene su propio palacete, que es el que antecede a los jardines y los huertos. ¿Cuál era la utilidad del Generalife? La utilidad, evidentemente, cada monarca le daría un uso preferente, pero ¿para qué tenían un lugar de retiro tan cerca de los propios palacios? Porque están a la vista el Generalife del Alhambra y viceversa. Sí, el Generalife realmente es un palacio de recreo, de descanso, que está lleno de jardines, sí que es cierto, y también de huertas. La primera construcción se debe a Mohamed II y se restauraría después con el sultán Ismail I en el año 1319 y, como tú bien dices, está frontero a la Alhambra un poco más elevado, en lo que se conoce como Cerro del Sol y, pues como digo, será una residencia de descanso formada por una gran finca compuesta por huertas y una dehesa también para el ganado y un gran jardín. En la Generalife, aparte de dar placeres sensoriales a los emires y a su corte les aportaba comida, porque lo tenían, bueno, ya has comentado lo de la dehesa, la dehesa del Generalife, que está por detrás justo, es bastante grande, por cierto, lo digo por si alguien se anima a meterse por aquellos lugares tan salvajes, y luego el propio jardín del Generalife, que de salvaje no tiene nada, aparte de jardines, tenía un montón de huertas que surtían de verduras frescas, por ejemplo, de fruta a la propia Alcazaba y a los propios palacios nazaríes, es decir, que era autosuficiente en tanto que disponía de ganado propio, de huertas propias y lo más importante, de agua propia. Como comentaba antes, una de las obras más desconocidas de la Alhambra es la acequia real, que es un acueducto, toda una obra maestra de la ingeniería del siglo XIV, que toma el agua del darro, aguas arriba, y lo hace llegar a través de una acequia que sigue en funcionamiento hoy, a pesar de que han pasado siglos y siglos, hasta el mismo corazón de la Alhambra. Sin esa acequia no hubiera sido posible nada, como mucho una ciudadela con unos soldados y poquito más. Sí, de hecho, la acequia real se la debemos a Mohamed I, que es quien la construye y quien trae el agua desde el río Darro y, bien, hace que llegue hasta la Alhambra y subta de agua a todo lo que es la Alhambra, pero también a los edificios colindantes y al general IFE y que bañe estos huertos, que, de hecho, estos huertos siguen funcionando. El agua sigue corriendo, el agua sigue corriendo, porque sigue existiendo la presa, todo. Eso se puede visitar, de hecho. Sí, y, bueno, claro, en lo que es el patio de la acequia, dentro del general IFE el agua que corre es el agua que procede de la acequia real. Pocas veces una obra pública ha durado tantos siglos, hoy que las carreteras a la vuelta de 30 o 40 años o los puentes ya están pidiendo que los desmonten y los hagan nuevos, vemos como estas acequias, bueno, como sucede con muchos acueductos romanos, estuve con Alberto en Segovia el mes pasado, a principios de este mes, y me comentaba que el acueducto de Segovia había estado en funcionamiento creo que hasta el año 1970 o 71, vamos, hasta hace cuatro días, después de 2.000 años o casi 2.000 años de servicio pleno. Bien, en este caso podríamos decir que la acequia real del Alhambra puede seguir otros 600 años sin problemas porque la obra está bien hecha en definitiva. Probablemente, o sea, estaría construida desde 1.200, así que sí, probablemente sí. Bueno, yo la verdad es que me alegro porque viene a demostrar que ciertas obras públicas sí están hechas para durar, no como muchas que se hacen actualmente. El caso de las obras romanas, por ejemplo, sobre toda la ingeniería civil, los puentes todavía se siguen utilizando, en muchas partes de España grandes ríos como puede ser el Guadianas o el propio Guadalquivir en Córdoba se cruzan a través de puentes romanos evidentemente ya pues muy restaurados y transformados pero vamos que el puente sigue en el mismo sitio donde estaba hace 2.000 años y en el caso de la acequia real de Granada vemos que sigue prestando el mismo servicio. Un servicio que fue fundamental durante la época nazarí porque no se conformaron con ese palacio que hemos visto antes este del partal sino que conforme el Emirato iba ganando importancia iba obteniendo recursos como vimos en aquel programa que hicimos hace meses el Emirato de Granada había quedado entre Castilla encajonado entre Castilla y el Mediterráneo pero obtener acceso al mar a través de los puertos de Málaga y Almería le daba acceso a un comercio muy lucrativo con el norte de África y eso permitió que estos emires sobre todo los del siglo XIV emires como Yusuf I o Mohamed V se permitiesen el lujo de construirse unos palacios fastuosos que son seguramente los dos más famosos que son el de Comares y el de los Leones y antes de eso el Mechuar que es la sala del consejo o una cosa así que es donde se reunía para gobernar todo esto es digamos el periodo dorado de la Alhambra que es aproximadamente mediado del siglo XIV Sí de hecho tanto el Mechuar el Palacio de Comares el Baño Real y el Palacio de los Leones serían los principales núcleos palatinos de lo que se conoce como Casa Real Vieja bueno si seguimos un orden cronológico y también el orden que nosotros seguimos en la visita lo primero que encontramos sería el Mechuar que bueno es una de las estancias más modificadas dentro de la Alhambra de hecho cuando uno entra adentro al menos a mí me da una sensación bastante extraña y ello se debe a todas las restauraciones que se han ido haciendo a lo largo de los años la construye Imai el primero pero será Muhammad V al que se le conoce como sultán constructor quien realmente pues le da una configuración final hasta que ya entran los cristianos en la Alhambra y como tú decías pues realmente es una estancia donde se reúne el consejo de visire podemos decir que es una estancia política también ahí se abría el correo y bien pues Muhammad V lo que hace es romper la entrada que tenía por la que hoy entramos nosotros y de hecho este mesuar tenía un patio que se adosa a lo que es la arquitectura dentro del reinado de Carlos V porque toda esta estancia se convierte en sala donde se daba se daba misa era una capilla cristiana de hecho en época de Felipe II se instala un coro que lo podemos ver en cuanto entramos podemos ver una barandilla de coro y bueno pues aquí se daría se daría misa años después todo esto fue muy transformado posteriormente especialmente por Carlos I que llega y directamente planta un palacio un palacio de grandes dimensiones de hecho el palacio de Carlos I es mayor que el de los leones por ejemplo en planta quiero decir o aproximadamente del tamaño y además de una forma completamente distinta hablamos no sé si escuchaste el programa que hice con Alberto sobre los palacios de Carlos V y hablamos pues mucho muy largo y muy tendido sobre este Granada que tiene muchos detractores porque consideran que es un pegote en ese conjunto monumental de la época nazarí yo no creo que sea un pegote es un palacio más que se colocó pues en el siglo XVI nada más a principios del siglo XVI pero es que los propios sultanes granadinos habían ido añadiendo palacios sin importarles si tiraban otro antes sí exactamente el propio Mohamed V va a ir conformando lo que él considera adecuado de hecho por ejemplo el palacio de Comares que podríamos decir que la obra cumbre dentro del reinado de Yusuf I aunque más concretamente lo que es la la torre de Comares y el salón del trono él mismo construye la portada y también lo que es la alberca real y los pabellones que lo que lo encierran y bueno con respecto al palacio de Carlos V pues bueno un añadido posterior que no rompe del todo la alhambra y que yo creo que está bien configurado pero bueno también entiendo que se diga que es un pegote ya pero la idea y esto da pie a un debate interesante es que creo que es el debate eterno sobre la alhambra la idea de que no se puede meter nada que no correspondiese al periodo nazarí el periodo nazarí es muy breve luego son un par de siglos y realmente construcción construcciones en esencia el siglo 14 a partir del siglo 15 tienen ocupada toda la colina de la sabica y además empiezan a tener problemas fronterizos ya a mediados del siglo 15 guerras civiles en fin y en el año 1481 entran los reyes católicos y se cargan el emirato y en 1492 desaparece como tal así que lo que tenemos es un siglo de construcción que en el que se van sumando cosas en el que la idea del patrimonio que tenían esos emires no era ni muchísimo menos la misma que tenemos nosotros y la idea del patrimonio que tenía Carlos I y sus arquitectos en este caso Pedro Machuca que por cierto hizo un palacio pionero como nos explicaba Alberto Garín tampoco era la misma que en nuestra época es más estoy convencido que Carlos I y Machuca pensaron que estaban enriqueciendo la alhambra no que la estuvieran destrozando probablemente pero bueno a mí yo personalmente sí que hasta hace pocos años sí que lo consideraba como un pegote como tú decías para mí no casaba esa idea pero quizá también pues por eso porque no se debe de hacer o a nosotros nos inculcan que no se debe de romper pues Tearte Nozarí con una obra que es que ni siquiera podríamos decir renacentista porque como comentabais Alberto y tú es una obra manierista que ni siquiera se está haciendo ese manierismo en Italia en ese momento o sea se están adelantando incluso a todo lo que se está construyendo en Italia de hecho las remodelaciones y restauraciones que se hacen después de la conquista cristiana durante el siglo XVI y XVII sí que tienen en cuenta toda la estética nazarí e incluso las técnicas se hacen añadidos y se reconstruye teniendo en cuenta esto de hecho en el propio Mexuar cuando Carlos V añade el patio le pone un zócalo delicatado para no desvirtuar tanto el espacio porque está trabajando sobre el mismo palacio pero aquí lo que hace es construir uno nuevo directamente y lo construye en un estilo bueno como explicaba Alberto un estilo muy romano para reconciliarse con el papa después de lo del saco de Roma pero lo puso ahí es de grandes dimensiones y quizá precisamente por eso llama la atención porque otra de las cosas que pues eso que te conquistan de la alhambra cuando vas por primera vez aparte de lo bonita que es que es que es preciosa es lo recoleto que es el patio de los leones por ejemplo que es probablemente el patio más fotografiado de toda la alhambra porque es de una belleza inexplicable ese patio es realmente pequeño si es un patio muy pequeño rectangular que incluso los leones no se sabe si se trajeron de hecho de la casa de un vizir judío aunque sí que la taza la manda a construir Mohamed Quinto pero incluso a los leones pues no se sabe exactamente si se hacen en ese momento o se traen de otra casa pero si tiene el palacio de los leones sobre todo el patio de los leones tiene algo que no sé pero a todos a todos los que son de fuera de Granada incluso a los propios granadinos que les fascina el patio de los leones además creó escuela porque cuando ya en el siglo XIX se empieza a recuperar ya sabes el neomudejar y los románticos que querían recuperar la edad media se toma como modelo para un estilo que podríamos denominar neoandalusí teniendo en cuenta que el patio de los leones en cierta medida es único no se ha encontrado otra cosa igual por lo menos igual de bonita que ese patio no realmente no de hecho pues sí que en algunos puntos se han hecho incluso reconstrucciones o copias más bien de estos leones y mucha gente pues añade a parques y demás espacios públicos el patio de los leones y bueno sí claro después quizá con los historicismos o el propio estilo que se puede denominar como alambrismo se utiliza este estético háblame de eso del alambrismo de esto nunca había ido a hablar estas son las cosas buenas de estudiar historia del arte cosa que yo no hice más que tres años y por obligación pero luego me especialicé en historia contemporánea pero los historiadores del arte como le sucede a Carmen o a Alberto que también es historiador del arte por cierto tienen una cantidad de palabras que uno no termina de descubrirlas nunca ¿qué es eso del alambrismo? bien pues con alambrismo viene a significar que sería escoger esa estética que se ve en la alambra pues concretamente quizá en el patio de los leones pero no solamente ahí sino bueno en el resto de la sala y trasladarla a pues no sé a una sala dentro de un palacio quizá y pues hacer esos historicismos de los que bueno pues están llenos muchos edificios entonces de alguna manera sería trasladar la estética de la alambra a un edificio que obviamente no es del siglo XIV sino quizá pues de 19 20 pero para que haya adquirido nombre propio significa que ha sido utilizado de manera bastante intensa posteriormente sobre todo a partir del siglo XIX que es cuando los románticos empiezan a hacer de las suyas y convierten bueno un romántico estadounidense llamado Washington Irving autor de los de los cuentos de la alambra Tales of the Alhambra que fue un libro que se vendió bastante bien en Estados Unidos lo escribió en torno a 1830 y se convirtió en un superventas y es en cierta medida los cuentos de la alambra de Irving son las mil y una noches granadinas y a partir de ahí ya se convierte la alambra en un referente romántico aparte de que es muy bonita pues tenía todo ese encanto del imperio desaparecido del reino desaparecido que nunca más iba a volver y que había sido muy importante en el pasado quizá el alambrismo también tenga que ver con eso hombre por supuesto a los viajeros románticos se les debe mucho de hecho por ejemplo dentro de la web de la alambra encontramos dibujos grabados de John Frederick Lewis y podemos ver cómo la alambra estaba ocupada quizá el palacio del partal o la torre de las infantas sea lo más característico sobre todo el partal porque vemos cómo se han hecho allí viviendas se ha cegado el pórtico de abajo y ellos con esos dibujos y esos grabados pues hacían como un instantáneo entre comillas de cómo estaba la alambra en el siglo XIX porque era un espacio ocupado ya que había sido abandonado siglo anteriore la alambra cuando se produce la conquista cristiana pasa a ser propia el rey claro un palacio más y es donde habían vivido los emires pues es donde iban a vivir los reyes de España una vez la ciudad había pasado a ser parte de sus dominios los reyes católicos vivieron allí además fueron los primeros es más los reyes católicos estaban tan enamorados de Granada que se hicieron enterrar allí y Carlos I incluso encargó a Felipe II en Granada había estado en Sevilla que se había casado con Isabel de Portugal y ya se fue para Granada encargó un palacio que nunca llegó a haber concluido pero vamos que pasó bastante tiempo en la ciudad pero luego poco a poco se va olvidando y la alambra queda poco menos que abandonada cuando llega a Washington Irving él se puede permitir el lujo incluso de dormir dentro de la alambra en torno a 1830 sí de hecho tenemos los cuartos bueno el cuarto de Washington Irving que no es una cosa que se pueda no es un espacio que podamos visitar normalmente sino que en equis tiempo pues se abre lo que pasa que bueno claro los reyes católicos sí que le dan mucha importancia a la alambra de hecho tenemos alcaide desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII iniciándose esto con don Iñigo López de Mendoza que sería el conde de Tendilla y toda esta familia de Tendilla serían alcaide de la alambra de hecho vivirían en principio en el piso superior de la torre del homenaje que hay una vivienda y en principio esa sería su residencia y ellos se ocupan de de cuidarla de restaurarla de restaurarla de hecho como comentaba antes con la técnica y con la con el estilo nazarí propio de hecho parece ser que él estaba muy orgulloso de ese cargo y le gustaba ir enseñando la alambra a la gente que venía aquí podríamos hablar de una especie de primer guía turístico pero sí que es cierto que después con Felipe V este título de conde de Tendilla y de alcaide pues se rompe en el año 1718 se abandona y con la ocupación Napoleón la napoleónica que ocupó la alambra pues lo que tendríamos era un intento de destrucción completa de la alambra que no se llega a realizar sí que se destruye en parte pero no en su totalidad y así es como la conocen los viajeros románticos y es como nos la han transmitido a nosotros los franceses los franceses hicieron los franceses hicieron auténticas fechorías en la alambra como en otras partes de España durante la guerra de la independencia y la dejaron ese aspecto ruinoso con el que se la encuentra Irving Irving era por cierto el cónsul de Estados Unidos así que era alguien muy bien relacionado en Washington ojo Washington no era una ciudad que se estaba recién construida y Estados Unidos no tenía la importancia que tiene hoy en día en el año 1820 en 1830 en un país recién nacido pero vamos que era una persona instruida culta no era por sacarle un poco de contexto no era un mochilero del siglo XIX sino que sabía perfectamente lo que tenía delante y él se encuentra algo que está decaído pero no está decaído tanto porque los granadinos la han abandonado sino porque los franceses la han destruido claro después de la ocupación napoleónica ellos intentan de hecho destruirla entera y no lo consiguen entonces después al final pues lo que tenemos un espacio semi destruido desocupado y que personas de Granada o de otro sitio la ocupan y viven ahí hasta que bueno pues Torres Balbar que realmente a él le debemos conocer la Alhambra tal y como la conocemos hoy pues empieza a hacer restauraciones y bueno pues a darle la configuración que hoy tenemos porque incluso él mismo vio que la Alhambra era el único palacio medieval conservado de su tiempo y por eso quizá por ser tan único pues suscitó todo ese revuelo dentro de los viajeros románticos del XIX porque no había nada igual en todo el Mediterráneo en el caso en el caso de que la Alhambra no hubiera tenido bueno hubiera sido la historia de España totalmente distinta de no haber tenido como decía mi contra historia de España esa pesadilla llamada Napoleón quizá la Alhambra hubiera tenido algún tipo de modificación hubiera sido reconstruida de alguna manera la verdad es que no sabemos eso es pura historia ficción pero el hecho y esto es incontestable desde finales del siglo XVI que es cuando se construye el último gran edificio que es la Iglesia de la Encarnación que es de tiempos ya de Felipe II a partir de ahí el conjunto ya no se inmuta hasta ya el siglo XX que se empieza el siglo XIX-XX que se empieza a reconstruir bueno se aprovechan algunos edificios con otras finalidades como el Convento de San Francisco que es desamortizado y luego ya muchos años más tarde convertido en un parador de turismo pero vamos que digamos que a finales del siglo XVI un siglo después de la conquista de hecho tengo la fecha aquí de construcción de la Iglesia de la Encarnación 1581 es decir haya pasado justo un siglo desde que empezase la Guerra de Granada queda como una cápsula del tiempo ese palacio si realmente no hay muchas más modificaciones y que comentaba como comentaba antes tanto en el XVI como en el XVII si se hace alguna restauración se hace con técnica y con con estilo nazarí por tanto pues no tendríamos podríamos decir que tendríamos un falso histórico entre comillas pero al menos se sigue esa línea has dicho has dicho la palabra maldita Carmen falso histórico falso histórico falso histórico hablamos Alberto y yo de los falsos históricos bastante ¿hasta qué punto la Alhambra es un falso histórico? pues yo diría que no voy a decir toda la Alhambra pero realmente Torres Balbás hace muchísimas restauraciones nada más que en el Partal en el Partal nosotros los arcos que vemos se apearían en un principio en pilares y lo que vemos son columnas así que en su estado primigenio no habría columna sino pilar simplemente que bueno estos restauradores pues tienen quizás esa no sé ese movimiento de intentar hacer hacer esas restauraciones dentro de del estilo más cerrado y más puro más depurado que se pueda y no voy a decir que toda la Alhambra sea mentira pero en gran parte sí es decir que si volviese si se levantase de su tumba Mohammed V o el propio Moabdil que salió de la Alhambra para entregarse a los reyes bueno con Alhambra y toda la ciudad de Granada claro para entregarse a los reyes católicos quizás podría suceder que él no conociese su propio palacio el palacio en el que había vivido toda su vida hasta que se tuvo que marchar pues probablemente de hecho es raro que uno vaya a la visita de los palacios nazarí y no haya andamios porque siempre se está restaurando bueno se está restaurando por lo que decíamos al principio porque los materiales que se habían utilizado ya en la construcción primigenia tampoco eran para tirar cohetes eran ladrillo y eso y cosas así que se deterioran con mucha facilidad mira que poca restauración necesita el locoducto de Segovia con esos pedernales que no necesitan ni siquiera argamasa para unirse entre ellos porque estas filigranas por ejemplo las del patio de los leones o las de cualquiera de los palacios nazaríes hechas con materiales un poquito endebles pues necesitan restauración continua sí por supuesto pero una cosa es la restauración y otra cosa distinta al falso histórico pues sí claro a ver el tema del falso histórico no lo trasladaríamos a las restauraciones que se hacen ahora sino yo me refiero bueno también es que a una idea muy contemporánea el tema del falso histórico sino a todas las restauraciones que hace Torres Balba intentando intentando ceñirse a ese estilo nazarí y por ahí podríamos hablar un poco de falso histórico con vocabulario actual me refiero a ellos por supuesto que no estarían pensando estamos engañando a la población pero nosotros si lo veríamos así la idea era en cierto modo convertirlo en un museo es a finales del siglo XIX cuando el estado ya adquiere la propiedad y lo convierte en monumento y a partir de ahí pues claro no puede tener un monumento en ruinas empiezan los románticos le han hecho Irving y compañía le han hecho la gran campaña propagandística ya sabes que los románticos han sido los principales hacedores y deshacedores de famas arqueológicas esto lo suele decir Alberto siempre los egipcios a diferencia de los mesopotámicos tuvieron la ventaja de tener un montón de románticos ingleses y franceses subiendo y bajando el Nilo a todas horas mientras que en Mesopotamia les interesó bastante menos y esto hizo pues construyó leyendas etcétera obras literarias luego ya posteriormente películas con Granada ha pasado algo parecido el favor que le hicieron estos escritores del siglo XIX fue tremendo porque son los que crearon la imagen de la Alhambra claro la envuelven en ese halo romántico en el que bueno pues se supone que todas las mujeres de allí irían con velo que todo estaría lleno de cortinas y demás y bueno pues empiezan a configurar un poco esa idea romántica de la Alhambra y de lo que tú comentabas antes de un palacio de las mil y una noche que puede que fuera así pero probablemente no si nos tratásemos de volver mentalmente evidentemente porque en el tiempo no se puede viajar al siglo XIV a la época de Yusuf I o de Mohamed V del que comentabas tú el sultán constructor bien qué aspecto presentaría aquella fortaleza encontraríamos por ejemplo en la Alcazaba llena de soldados las torres debidamente artilladas y equipadas y dotadas con su personal y luego los palacios con la familia real el harén su mezquita que por cierto tenía una mezquita también la Alhambra tenía su propia mezquita que se ha desaparecido sí la mezquita estaría emplazada en lo que hoy es la iglesia de Santa María de la Alhambra es una mezquita que bueno fue una mezquita que no era de grandes dimensiones tenía tres naves y bueno parece que no sé no sé que quizás el arte nazarín no le presta demasiada atención a lo que es el arte religioso o eso parece ser y bien pues esta mezquita no era de grandes dimensiones porque de hecho incluso dentro de la Alhambra encontramos oratorio para un oratorio que es muy pequeño que solamente cabría una persona para el para el sultán en este caso encontraríamos oratorio en la zona del Mexuar también dentro del palacio de Comares cerca de lo que conocen muy como la sala de la barca y en el palacio del Partal es decir que lo que tenían los sultanes ahí eran pues por traerlo al cristianismo unas simples capillas la mezquita en condiciones estaba abajo estaba en Granada justo donde está hoy la catedral sí claro la mezquita aljama estaría dentro de o sea estaría en lo que hoy es el sagrario y la catedral de Granada y esto nos vendría a confirmar el hecho de que eso se construyó como centro de poder nada más es decir un lugar desde el que gobernar y en el que resistir en el caso de que hubiese una invasión es más Granada era una ciudad bastante dura de Roer precisamente por la existencia de la Alhambra porque aunque nos dejemos persuadir estéticamente por el patio de los leones o el de los Arrayanes o por los jardines del Generalife si vemos la Alhambra desde fuera es una fortaleza y una fortaleza muy sólida muy pesada hay que plantearse que en el siglo XV pues no tenía los medios de derribar muros que tenemos hoy en día ni superioridad aérea ni nada de eso estaba muy elevada protegida por unas murallas de considerable envergadura así que en esencia era un lugar para el poderoso para que el poderoso estuviese blindado claro de hecho como tú bien dices realmente la Alhambra es un castillo medieval una fortaleza medieval y como casi todas las construcciones medievales pues tiene esa apariencia de fortaleza como cualquier otro palacio aunque fuera por ejemplo un palacio cristiano al final siempre va a tener ese aspecto de fortaleza para protegerse y realmente pues todo el vergel y de vivienda y demás pues lo vamos a encontrar en el interior muy ligado a todo lo que es la arquitectura doméstica islámica que desde el exterior tú no ves absolutamente nada pero en el interior pues tienes todo ese paraíso podemos llamarlo de alguna manera y además muy visible desde Granada es visible bueno desde el Sacromonte pues es lo primero casi lo único que se puede ver es una delicia de vista por cierto es más está todo y uno de miradores para que vayan allí los turistas y los granadinos a hacer millones y millones de fotografías porque además se da otra circunstancia que en este caso no se debe a Lemir sino a la naturaleza y es que está justo detrás de la Alhambra Sierra Nevada que son unas para quienes no la conozcan unas montañas muy altas es donde está el pico más alto de la península ibérica que se llama Mulacén en honor a uno de los emiles de Granada que tiene pues algo así como 3.400 metros una cosa así y claro en estas latitudes pues cuando nieve en invierno la nieve permanece y eso da lo que probablemente sea el atardecer más bonito de España y yo creo que uno de los más bonitos del mundo porque atardece la luz del sol rojiza y el atardecer cae sobre la nieve y refleja directamente sobre la Alhambra que a su vez es rojiza porque el nombre de Alhambra es eso mismo la roja o la fortaleza roja el hecho de que fuese visible y tuviese ese aspecto de fortaleza tan grande tenía un componente psicológico los emiles no querían mostrar sus delicias de vida cortesana sino querían mostrar lo fuertes que eran claro de hecho el arte nazarí retoma sistemas constructivos almohades y lo que hace es sobre todo elevar mucho más las torres entonces por tanto nosotros tenemos la colina o el cerro de la sabica que ya de por sí es un espacio muy un entorno muy elevado y se colocan pues todo este conjunto de construcciones tan elevadas que realmente pues supongo que a las personas del siglo XIV y XV acongojarían bastante y realmente que no veamos nada del interior es algo pues que está muy ligado con la arquitectura islámica sobre todo con la arquitectura doméstica islámica en la que nunca vamos a ver el interior de las casas incluso dentro de la propia Alhambra nosotros cuando pasamos de una estancia a otra siempre va a haber acceso en recodo nunca vamos a pasar de una manera recta de un espacio a otro torres tiene muchísimas tenemos la más famosa de todas es la torre de la vela de la que hablábamos antes pues tienes la torre del cubo tienes la torre de la pólvora hay una que es el peinador de la reina que es una torrecita pequeña también pero vemos que hay torres por todos los lados toda la fortaleza esta rueda de torres que en cierta medida son desproporcionadas quizás hay demasiadas pues están muy cerca las unas de las otras y más parecen pensadas para impresionar que para defenderse si de hecho había más de 30 torres como tú comentas desiguales tanto en forma como en tamaño y se reparten por todo lo que es las murallas no se conservan todas pero bueno si habría más de 30 de 30 torres y por ejemplo la torre de lo que conocemos como torre de la calahorra o torre de la cautiva que estaría en el lado norte es una torre palacio e igualmente la torre de la infanta no solamente serían espacios defensivos sino que ahí habría una vivienda dentro de estas torres que se puede conocer como torre de palacio o calahorra esa es la parte menos conocida también menos turística de la alhambra precisamente porque es la menos decorada digamos que es la menos romántica Irving y compañía le prestaron menos atención a su condición de fortaleza y mucha más atención a lo que habían visto o lo que quedaba en los palacios que evidentemente aunque los franceses habían hecho mucho daño sí que daba por supuesto a la vista el patio de los leones y se podía uno imaginar sin demasiado esfuerzo lo que había llegado a ser aquello pero vamos es una parte pequeña en comparación con el tamaño de la fortaleza que es considerable andarla de un extremo al otro la verdad es que lleva un buen rato sí de hecho la superficie de la alhambra está en turno unos 100.000 metros cuadrados sin contar obviamente los espacios colindantes así que sí sería una fortaleza de enormes dimensiones y sí no se atiende demasiado a lo que es la arquitectura militar pero ni siquiera ellos ni hoy en día de hecho la Alcazaba siempre queda como parte de la visita muy aparte cuando realmente sería lo primero que debemos de visitar si queremos seguir un orden cronológico y estas torres por ejemplo la torre de la cautiva no les falta belleza la Alhambra era una ciudad dentro de otra ciudad Carmen los emires podían hacer una vida completa dentro de esta ciudadela no necesitaban yo creo que para nada bajar a la a la ciudad de Granada es más se podría decir que el emirato de Granada podríamos llamarlo emirato de la Alhambra porque todo se hacía desde ahí y el emir se había construido su propio universo claro literalmente la Alhambra sería una ciudad aparte dentro de lo que es la propia ciudad de Granada y como comentábamos antes es autosuficiente ya no solamente por el hecho de tener agua con la acequia real sino pues por toda esta huerta el espacio para ganado realmente pues si podrían hacer su vida completamente independiente sin necesidad de bajar a la ciudad una de las cosas que llaman la atención de la Alhambra es que se haya conservado vale es cierto que en el siglo XIX estaba ya muy deteriorada pero había llegado hasta el siglo XIX hace unos meses estuve con varios contraescuchas en un grupo bastante generoso de 30 contraescuchas en Córdoba vino Alberto también y estuvimos viendo las ruinas de Medinazara que era una ciudad palaciega un concepto distinto a lo que o planteado desde un punto de vista diferente a lo que es la Alhambra es decir no está en un cerro ni tenía una muralla pues como la de la Alhambra ni mucho menos pero ni había sido concebido en origen como una simple alcazaba pero de Medinazara queda muy poquito en cambio en cambio la Alhambra la tenemos íntegra en su práctica totalidad todas las murallas no fue no fue desmantelada vamos a pesar de que tenía justo abajo una ciudad que siguió siendo importante durante siglos sí de hecho en Medinazara realmente pues es una ciudad que dura muy poco tiempo y que luego todo el material que se utiliza para Medinazara sirve como material de acarreo para otras construcciones incluso en Sevilla se ha traído piezas de Medinazara pero en la Alhambra no ocurre eso la verdad que bueno pues gracias a que se respetó quizá no sé por el propio amor que pudieran tener la población a la propia Alhambra pues no no se ha destruido ni se ha ni se ha expoliado que podría haber pasado por supuesto en el caso del siglo XVI es obvio los reyes todavía siguen yendo para allá se sigue construyendo cuando se hace el convento de San Francisco el palacio de Carlos I o la iglesia de la encarnación en el siglo XVII queda bajo la custodia de los condes de Tendilla que viven allí están allí presentes viviendo en una en una de las estancias del palacio y por supuesto pues nadie iba a entrar allá a llevarse nada pero es en el siglo XVIII y principios del XIX cuando aquello queda en estado de abandono pero no y en un siglo da tiempo a desmantelar una fortaleza de sobra caray hay un montón de ejemplos no tocan una piedra se queda un ladrillo mejor dicho se queda como estaba hasta que llegan los franceses y lo desgracian pero vamos que a pesar de que lo desgraciaron a modo no consiguen acabar con ello ¿no te parece a ti que exista la Alhambra tiene algo de milagroso? sí por supuesto que sí no tiene sentido para el pensamiento que se tenía antes como digo solamente la propia Medina Zahara o ya no solo Medina Zahara cualquier edificación que en ese momento no se utiliza pues se toma el material para construcciones nuevas y en la Alhambra no sucede ¿por qué? la verdad que no lo sé quizás pues por lo que me comentaba antes cierto sentimiento que tuviera la propia población y sí realmente pues sí que podríamos decir que es un milagro que haya sobrevivido bueno un milagro fantástico porque nos ha permitido poder disfrutar del que probablemente sea y no estoy exagerando el palacio más bonito de España y cuidado que nuestro país tiene palacios un montón de ellos pero a mí siempre desde la primera vez que lo vi me lo pareció ya digo siempre que voy a Granada trato de subir y ojo no es fácil porque hay unas colas impresionantes hay que mejor comprar las entradas con antelación a través de de la página web que tiene la propia Alhambra el patronato y bueno es uno de los monumentos yo creo que más visitados de España es que van millones de personas cada año yo nunca sería mi sueño poder disfrutar de la Alhambra para mí solo y poder hacer fotografías durante un par de horas porque claro es un sueño que nunca voy a hacer realidad porque es de los monumentos más demandados Granada está siempre llena de turistas y buena parte de esos turistas van directos a la Alhambra ¿por qué? porque es única y no hay que darle muchas más vueltas ¿no te parece a ti Carmen? sí además que como comentábamos realmente es el único palacio musulmán de este tiempo en el Mediterráneo que se conserve entonces por tanto es algo único ya no es porque yo sea de Granada ni nada pero sí que es cierto que es algo único y que no que no lo hay en otro sitio bueno al margen de que uno sea o no sea de Granada o sea o no sea español lo que es bonito es bonito y además en lo que hoy es el mundo musulmán es decir el norte de África Oriente Medio no hay nada ni remotamente parecido con esto no estoy diciendo que no lo hubiese en el pasado que es posible pero desde luego no ha llegado hasta nuestro tiempo ha tenido que ser en un país cristiano donde se conserve y se mantenga una joya del arte islámico como es la Alhambra pero bueno como comentaba no significa que no lo hubiera simplemente que no sea conservado que no haya algo que no tengamos datos no significa que no existiera claro y más teniendo en cuenta la pobreza de los materiales con los que construían porque no es lo mismo desmantelar un puente de piedra de buenos sillares que desmantelar un edificio de ladrillo que se hace con relativa facilidad porque es más fácil de acarrear claro y también pues la rapidez y la inmediatez que te proporcionan esos materiales eso también hay que tenerlo en cuenta bien pues con esto ya vamos a ir terminando Carmen ha sido un placer tenerte hoy en tenerte hoy en la Contrahistoria espero al menos levantado como mínimo la curiosidad los que seáis españoles si no habéis visitado la Alhambra pues es directamente un crimen que no hayáis ido nunca a la Alhambra porque esto hay que verlo como mínimo una vez en la vida y lo recomendable es verlo pues 50 o 60 veces porque ya digo como decía al principio cada vez que vas a la Alhambra descubres algo nuevo respecto a las fechas Granada es una ciudad del sur de España en cualquier época del año se puede visitar en invierno es algo fría está muy alta y además la sierra nevada está cerca pero claro tenemos la ventaja de que la sierra está cuajadita de nieve y eso significa que tenemos esos atardeceres que os comentaba antes por lo demás si no sois de no soy español estáis en México en Argentina o en Ecuador o en Colombia bueno pues si venís a España es una de estas que os tenéis que poner como casi casi un obligado ir a Granada a ver la Alhambra que además es una ciudad bien comunicada porque tiene hasta tren de alta velocidad desde hace unos años desde Madrid se puede llegar desde Córdoba desde Sevilla y vamos está uno ahí en tres horitas la mar de Augusto porque Granada no solo es la Alhambra es una ciudad también espectacular al margen de la Alhambra pero si lleváis dos días con la Alhambra os bastará y seguramente os falte mucho tiempo para disfrutarla en toda su en toda su dimensión que como decía antes Carmen pues es es bastante grande que se camina pero eso es bueno se camina en un lugar precioso bien pues Carmen con esto ya nos vamos a despedir muchísimas gracias por habernos acompañado hoy nada un placer el placer es mío y espero que los contraescuchas lo hayan disfrutado muy bien queridos amigos pues con esto nos despedimos hasta la próxima Contrahistoria con esto nos vamos a despedir a la próxima